Pues el día de hoy me voy a probar toda esta ropa de Glow Mod, es ropa deportiva, la verdad que me sorprendió desde el empaque porque viene súper lindo, todo envuelto, bien empaquetado, dobladito, me encantó, la tela de estas prendas se siente increíble es como mantequilla así toda, se siente suavecita en la piel, es súper súper stretch y tienen unos modelos súper lindos estoy sorprendida, me encantó, yo les quiero recomendar esta línea de ropa deportiva porque para mí es la mejor, es la número uno yo les doy 10 de 10 a todas estas prendas, como me encantó esta chamarrita pues también me la pedí en color café porque estos dos son como unos básicos y la verdad es que quieren todos los colores, tienen una gama de colores y tienen de todas las tallas yo como referencia les digo que pido la talla small y me encanta quiero que vean la siguiente prenda que es una de mis favoritas, es este top súper lindo tiene un detalle muy padre en la espalda, me encantó, se ve súper lindo y también lo pueden usar como blusa como para cualquier otra ocasión, no solamente para el gym, vean se ve increíble, se ve súper lindo yo le doy un 10 de 10 recuerda que te voy a estar dejando todos los links, los IDs de estas prendas para que las puedas encontrar en la página de Shein también te recuerdo que tengo un código de descuento, te lo voy a dejar por aquí para que así tú te ahorras un dinerito extra en tus compras y bueno, quiero que me digas en los comentarios cuál de estas prendas fue tu favorita y si ya has probado la línea deportiva de Glow Mood, bye! no pude evitar emocionarme chicas, vean esto, de verdad cuando lo saqué no entendía cómo era la prenda pero ya que me la puse me pareció increíble, se ve súper linda y también la pueden usar como una blusa tal cual, no solamente una prenda deportiva esta ropa es súper versátil y moderna, así es que me encanta les dejo los links y bueno, ya me voy, las dejo, nos vemos en el siguiente video, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!